Se dice que Laura Bozzo de Plano ya se fue de México, por esta razón la FGR la está intentando localizar y hasta pidió al Interpol la solicitud de una ficha roja. Esta situación en verdad ya se puso muy delicada, aunque en un principio se decía que a Laura Bozzo no la encontraban por ningún lado. Después apareció la señorita Laura, pidiendo que por favor no la llevaran a las instalaciones de la policía, ya que ella tiene efisema pulmonar y tiene 70 años. Sin embargo parece que las autoridades hicieron caso omiso, ya la están buscando en todas partes para poder llevársela y hacer que pague por lo sucedido, ya que Laura vendió un inmueble que estaba embargado por el SAT. Por si esto no fuera suficiente, también se dijo que el gran chismoso que fue a decirle todo a las autoridades, fue el también actor Alfredo Adame. Él fue con las autoridades a decirles que era lo que Laura Bozzo había hecho, debido a eso comenzó su búsqueda. Ahorita la señorita Laura se encuentra en serios contratiempos, los cuales van en aumento porque ella no aparece. Resulta que a Laura Bozzo le habían dado un plazo para que ella se presentara voluntariamente, sin embargo Laura no fue y ahora la FGR. Busca localizar a Laura Bozzo solicitando una ficha roja a la Interpol. Esto quiere decir que en más de 190 países estarán buscando a la conocida señorita Laura, para traerla de retache a México y que pague por lo que hizo. De plano todo se le está complicando muchísimo a la peruana, pues aunque ella solicitó el amparo por su salud y por ser una persona de la tercera edad, las autoridades no se lo concedieron. Ella, al no aparecerse, el contratiempo aumentó muchísimo. Además de esto, se dio a conocer que al enterarse de todos los contratiempos que tenía Laura Bozzo, las personas que no eran muy allegados a la conductora quisieron sacar provecho de esto. Y el mejor ejemplo fue Alfredo Adame. Desde hace tiempo la relación entre Adame y Bozzo no está muy bien que digamos. En pleno programa en vivo, ambos empezaron a hablarse muy fuerte y Alfredo hasta se salió del set. De ahí comenzaron un sinfín de dimes y viretes, pero parece ser que ahora lo ganó Alfredo Adame. Resulta que el responsable de que la autoridad supiera acerca de la venta de ese inmueble fue porque Alfredo Adame llamó directamente al SAT para decirles que Laura lo había vendido. En una entrevista, él mismo dijo con sus propias palabras, Yo me comuniqué con el sistema de administración y les dije, Laura Bozzo, la conductora peruana, cometió esto, esto y esto. Ella vendió un condominio que ustedes tienen embargado. Sin pelos en la lengua, Alfredo Adame lo admitió. Deja nada más que se entere Laura Bozzo y ella no va a estar nada feliz. Asimismo, aunque Alfredo fue de chismoso con el SAT, también se reveló que la señorita Laura de una forma u otra no quiso pagar la deuda de todas maneras. Por eso el contratiempo va en aumento. Incluso Alfredo Adame se atrevió a decir que lo que dijo Laura Bozzo acerca de su enfermedad no era cierto. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Gracias.